Hoy es nuestro día. El día de quienes trabajábamos de una forma y de repente todo cambió. El día de quienes queremos trabajar pero nos resulta difícil conseguirlo. El día en el que no importa el puesto, el género, la antigüedad ni la edad. Es el día en el que nos merecemos un reconocimiento. No podemos negarlo. Este año es diferente. El mundo es otro. Pero lo que sí podemos asegurar es que pase lo que pase, vamos a seguir adelante. Poniendo el cuerpo, el corazón. Podremos trabajar a distancia, pero nunca distantes. Quizás lo hagamos en medias, pero a medias jamás. Desde casa, en la moto, por videollamada, en reuniones o quién sabe cómo, pero vamos a estar ahí, aunque lleve trabajo. Y de eso, eso sí que sabemos.